Así por parto y también tengo familiares que lo hicieron y están con muchísimas alergias. Bueno, te aseguro que si hubieras nacido por cesárea, tus alergias serían mucho peores y posiblemente tendrías una enfermedad mucho más debilitante. Y más si no te amamantaron en el suficiente tiempo o no te amamantaron en absoluto. Eso va incrementando las posibilidades. Pero aquí, por supuesto que hay un componente genético que no se puede hacer a un lado. Y depende de qué genes estemos hablando. Hay genes que están relacionados, por ejemplo, con la producción de interleucina de inmunoglobulina E o de cintas interleucinas como la interleucina 5 o el complejo mayor de circunpatibilidad que cada uno tiene distinto nivel de riesgo, de probabilidad de desencadenar una respuesta alérgica. La exposición temprana a ciertos alergenos como puede ser el huevo, las fresas, el chocolate, la leche de vaca, el pescado. Si en una edad incorrecta o inadecuada durante el periodo de ablactación. También son otros factores que pueden contribuir. Si además durante el... Bueno, cuando fueron pequeñitos, tuvieron alguna infección en particular. No sé, por ejemplo, rotavirus. Esto especialmente es más frecuente en quienes no se vacunaron. Pues también esa probabilidad de alergia se incrementa por todas las modificaciones que suceden a nivel del tracto digestivo. La exposición temprana y agresiva a ciertos detergentes, solventes o productos de limpieza es otro factor de riesgo también que contribuye. Entonces, la alergia, al igual que prácticamente todas las enfermedades, especialmente inmunomediadas, son multifactoriales. Y por supuesto que el hecho de que una persona, no sé por qué no se entendió eso, el hecho de que una persona nazca por cesárea no es un riesgo absoluto de que se vuelvan alérgicos. Así como el que una persona nazca por parto no es un factor que garantice 100% la protección, porque pueden existir muchas otras variables. Entonces, no sé si con esto sea mucho más sencillo de entender.